¿Qué es la relación Cielo-Tierra? Esa increíble relación Cielo-Tierra y cómo, sobre todo, ver cómo lo perdidos que van los científicos con el tema de los años. Lo que me ha gustado mucho de este documental es cómo ellos mismos reconocen que realmente no saben por qué pasa lo que pasa. Llegan a un punto de no retorno en el que no pueden explicar ciertas cosas. Cuando lo único que tienen que hacer es meter en la ecuación a Dios, meter en la ecuación la Biblia, el relato bíblico, el diluvio, y entonces ahí es cuando todo cuadra, es cuando se abren todas las puertas. Como resumen, quedaros con los orificios, en teoría eran de ventilación, de esta pirámide, la Gran Pirámide, y cómo van dirigidos a Osiris y a Sirius. También vemos cómo ellos han calculado en qué época esa constelación coincidiría con la situación de las pirámides. Y pone, pues habla de unos 10.500 años o hace 12.000 años, 10.500 años antes de Cristo. Bueno, todos sabemos que eso no es posible, pero sí que sabemos que ese movimiento que han enseñado del eje de la Tierra se produjo de golpe durante el diluvio. Y que todo ese cambio en la orientación, en la salida del sol respecto de las ciudades de Tihuacán que hemos visto ahora, México, se deben a ese cambio de orientación después del diluvio. Por lo tanto, no fue un cambio progresivo a lo largo de 10.000 años, sino que fue un cambio rápido. También en el caso de la Esfinge, fijaros, si la miráis en el Google Maps, está dirigida hacia el este. Muy interesante también. Y cómo la degradación y la erosión han mostrado que es de arriba abajo y por mucha agua en medio del desierto. El hecho de que fuera un león posiblemente antes, antes hemos visto también que podría haber sido un can. Pero el hecho de que sea un león orientado hacia el este, también es interesante por el hecho de que, bueno, Jesús, el león de Judá, bueno, lo dejamos ahí y más adelante lo vamos a tratar. Pero bueno, os dejo con Víctor que se está muriendo las uñas y quiere decir algo. Bien, doy gracias, Ángel, por sus aclaraciones, que son muy pertinentes, por toda la razón del mundo, en este caso seguro. Y me gustaría destacar también algo más. Si os habéis dado cuenta, nos hablaban de quién era para ellos o sí. Osiris, y si os habéis percatado, nos habla de quién era el dios de la resurrección, el dios de la eternidad, el que da la vida. Todo esto diréis, bueno, vale, etología, ya está. Me gustaría que os quedaseis con este concepto sobre Osiris, o sea, un prefijador de lo que sería Satanás, con la atención, conjuntamente, de vida eterna, dador de la vida, resurrección. Porque aunque hoy no podremos hablar sobre ello, vamos a verlo, si Dios quiere, en el próximo tema. Si os habéis dado también cuenta de un detalle que creo que es muy significativo, cuando estaban leyendo un jeroglífico, nos decían que en uno de ellos hablaba de alguien dirigiéndose al rey y pidiéndole... Algo muy en concreto. Que pasaran, o que se le permitiese pasar, por ese, ¿cómo dice? Pasillo o túnel serpenteante de la Vía Láctea. Túnel serpenteante de la Vía Láctea, hasta llegar allí, a Orión. ¿No recuerda nada todo esto? Serpenteante, evidentemente ya sabemos a qué nos suena, ¿verdad? Pero un túnel que llevara desde allí, donde estaba este ser humano, hasta el mismísimo Orión. Bueno, pues no sé si esto os recuerda todo lo que hemos venido tratando, o mucha parte de lo que hemos tratado en Puertas Dimensionales. Y también, con su mismísima correspondencia, con esa conferencia que hace un buen tiempo presentamos sobre Orión. Desde luego hoy era un... ¿Sabéis? Cuando me han preguntado qué título le ponemos a la conferencia de hoy para enviar el mensaje a la gente para que lo sepa. Pues tenía dudas, porque no sabía si ponerle Orión segunda parte, Puertas Dimensionales, u otro nombre. Porque es que tiene una conexión con tantísimas cosas, que os vais a dar cuenta que al finalizar esta, no sólo esta conferencia, sino la que viene y quizás la posterior, que todo cierra, todos esos conceptos que hemos venido manejando durante todo este tiempo, cierran a la perfección cuando conocemos estas cosas, y las cosas que vamos a ver. Bien, había más detalles interesantes. Si os habéis dado cuenta también, como en América, hay también más o menos lo mismo, la misma forma de construcción de pirámides y un cierto significado. Y mirad cómo también el señor que lo estaba presentando, supongo que debería ser, no sé si un arqueólogo, estaba comentando de que parecía que toda esa gran ciudad, enorme, estaba como montado con una obsesión, precisamente con la eternidad. En fin, ya veis que todo tiene una correspondencia. Y en el mismo vídeo, ya lo habéis visto, dicen una vez más, lo de arriba igual abajo. Pues vamos a ver aún más cosas. Porque si había algo que nos quedaba pendiente, aún después de mostrar cómo el zodíaco ha sido utilizado por el Vaticano, nos vamos a dar cuenta ahora de que en el Vaticano sí que se ha utilizado zodíaco, pero se han utilizado también una serie de conocimientos de los cuales muchísimos seres humanos no hemos tenido ni idea. Vamos a ver precisamente ahora Orión en el Vaticano y el arte. Creo que esto tampoco puede dejar absolutamente indiferente a nadie. Aquí tenéis, antes os hemos hablado de Daniel Wilton. Pues este señor ha extraído también más paralelismos entre la constelación de Orión y otros lugares, no sólo en Egipto en concreto. Y ha estado indagando y ha encontrado algo, que aquí lo habéis explicado en inglés. Pero primero mirad esta imagen. ¿Todos recordáis el cuadro, bueno, el fresco de la Capilla Sixtina, de la creación pintado por Michelangelo Bonarotti? Y miremos la parte de Dios. ¿Sabéis? Curiosamente, yo para mi gimnasio, cuando tenía mi gimnasio, había elegido la creación del hombre, y le había puesto al gimnasio origins, orígenes, porque era intentar que entrara en el concepto en las personas que lo necesario era volver a nuestros orígenes. ¿Y cuáles eran nuestros orígenes? Pues la perfección, Adán, ser creado perfecto físicamente, pero sólo físicamente no, sino mentalmente y, cómo no, espiritualmente. Pues bien, yo siempre, cuando había cogido, como un poco el logotipo del gimnasio, la figura de Adán y esa mano que le da la vida, esa conexión, evidentemente no había querido incluir la parte de Dios, porque no hemos de hacer representaciones de la divinidad. Pero, ¿sabéis? Siempre me había dado vueltas en la cabeza por qué esta extraña forma que envuelve a Dios, como en esta capa, por decirlo de algún modo, rodeado con estos otros seres celestiales, y quizás una mujer, sería la futura Eva, no lo sé, de esto se especula mucho, pero, ¿por qué tenía esta extraña forma, esta capa, donde estaba Dios, y por qué Dios estaba tan puesto en horizontal? Pues, bien, la respuesta, ahora ya se sabe. Y mirad, como la comparativa, entre la constelación de Orión, su forma, y donde está puesto este Dios, pintado por Michelangelo, nos damos cuenta que hay una extraña relación. Mirad más. Vamos a ver, precisamente, de qué habla este señor en sus libros y en sus ponencias. Él nos dice, hay un misterio asociado con la constelación de Orión, se encuentran las culturas indígenas de todo el mundo que se remonta al antiguo Egipto. Si no hace la investigación, se darán cuenta que Dios se asocia repetidamente a la nebulosa de Orión. Este libro se embarca en un viaje que desafía nuestra propia realidad, la física moderna, como la teoría de la relatividad y la naturaleza de la realidad a través del descubrimiento de la sala de los archivos que se encuentra dentro de la constelación de Orión. He consultado los datos de las culturas de todo el mundo, incluyendo el libro egipcio de los muertos, los textos de las pirámides, la Santa Biblia, Maya Popol Vuh, Corpus Hermeticum, el Kivalión, dibujos alquímicos de los maestros como Atanasio Kircher, Teosofía, Gnosis y otros materiales de interés para seguir el rastro. En lugar de depender de la teoría presentada en forma matemática, este libro proporciona la Gnosis a través del medio de los datos de arte geográfica. Uno no necesita tener una licenciatura en matemáticas o entender las complejidades de la física cuántica para capturar la esencia del conocimiento contenido en este libro. Bien, eso es verdad, cuando veis las imágenes que este señor presenta, no es el único, ya veréis, sorprenden, pero cuadran mucho con lo que estamos viendo hasta aquí. Sí que es cierto que este señor, vais a ver que incluso llega a hablar de un personaje del adventismo sumamente conocido. También lo vamos a mostrar, pero tened claro una cuestión, él parece ser que no hace para nada la diferencia que nosotros le estamos dando a esta cuestión de los que son los plagios de Satanás y más o menos parece ser que lo engloba todo con una serie de conceptos de la teosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco de la Gnosis. Salvando esto, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!